Desde las horas tempranas del día, varios espectadores tomaron asiento para ver la instalación del quien describen como el vaquero favorito de Texas. Pues el favorito, el que se ve donde quiera. Y ver la instalación de Big Techs cada año para la señora Lusk es aún más especial, pues desde 1996 forma parte del equipo de costureros que hacen el atuendo del vaquero. Bueno, yo empecé desde el primero que hicieron en 97. Yo no hice el primer patrón, pero yo hice todos los patrones después de eso. Bueno, es que este año estamos de manteles largos celebrando los 70 años de Big Techs. Vamos a tener varias celebraciones durante estos 24 días, varias sorpresas para Big Techs, que de hecho ya hoy está estrenando su nuevo atuendo. Más allá de la participación de los hispanos en la feria estatal, dice presente. Entonces tenemos nuevos concesionarios, muchos de ellos hispanos, que me gusta mucho que nuestra comunidad ya se está integrando a la feria estatal. Arte, música, comida y mucha diversión promete este año la Feria Estatal de Texas. ¿Cuándo vamos a ver a Mrs. Techs? Pues eso pregúntenselo a él. No, la verdad es que no tenemos ningún plan de buscarle novia o pareja a Big Techs. No sé, no sé qué nos dictará el futuro. Y la próxima semana, antes de que inicie la Feria Estatal de Texas, sus organizadores estarán llevando a cabo una conferencia de prensa donde abordarán el tema de seguridad y los pasos a seguir en caso de una emergencia. Nuestro equipo de noticias, por supuesto, estará presente y lo mantendremos informado. Juanita Hernández, Estrella TV.